Planeo Estrategias 2 Miércoles 2 de junio del 2021 De un momento a otro me despertó un rido que venía de muy abajo, como del fondo de la tierra, y de la nada todo empezó a dar vueltas y a temblar y temblar. Salté de la cama junto a mi mujer y corrimos al cuarto de mi hija de 7 años. La encontramos llorando y abrazada a su almada. Salimos lo más rápido que pudimos a la calle, cayéndonos porque tampoco se podía caminar ni correr, ya que la tierra se movía de arriba abajo. Cuando la tierra dejó de moverse y sonar, recién se escucharon con fuerza los gritos y los llantos de las personas. Yo sentía que las piernas me temblaban. Mi hijita seguía llorando, mi mujer también. No me había dado cuenta, pero yo también estaba llorando. Los tres nos abrazamos con fuerza. Cuando amaneció, vi que nuestra casa estaba destruida. Mi casa, que era de dos pisos, estaba casi de cabeza. Era como si un gigante hubiera venido y la hubiera volteado por jugar. Mi carro había salido despedido hasta la calle de enfrente, 50 metros más allá. Todas las casas estaban en el piso y los carros de cabeza. Los edificios estaban de costado a punto de caerse. El puente que daba la carretera estaba destruido. Los postes de luz en el piso. Las veredas y las pistas levantadas. Parecía una pesadilla o una película de ciencia ficción. Las primeras caras que vi fueron de miedo, de pavor. Pero luego solamente vi caras de sorpresa. Nadie podía creer lo que había pasado. Algunos ni siquiera lloraban. Solo miraban sus propiedades en estado de shock, con la boca abierta. Otros buscaban a sus familiares entre los escombros. Los llamaban a gritos. Nadie sabía qué hacer. El domingo en la mañana empezaron los saqueos. La gente estaba desesperada porque lo había perdido todo y la ayuda del gobierno no llegaba. Empezaron a meterse a los supermercados, a las gasolineras, a las farmacias, destrozando puertas y ventanas, llevándose lo que podían. Pero no solo agua o cosas para comer, sino que también otros aprovecharon y se robaron televisores, computadoras, refrigeradores y lavadoras. Era un caos. Nadie ponía orden. Ricardo Aguirre, sobreviviente de un sismo de 8.8 grados en la escala de Richter, ocurrido en Chile en el 2010. La situación de riesgo en la que se vio involucrado Ricardo Aguirre en Chile en el 2010 se debió a un fenómeno natural de tipo geológico. México es considerado un país de alto riesgo sísmico. Para situaciones de este tipo, el país cuenta con instituciones gubernamentales como el CENAPRE y las unidades de protección civil. Las estrategias de protección civil se dividen en tres procesos para garantizar el bienestar de la población. Prevención, auxilio y recuperación. Una de las acciones de la segunda etapa de la protección civil incluye la instalación de refugios temporales. Imagina que en el caso de Ricardo Aguirre sucede en tu comunidad. Vamos a completar la tabla y vamos a proponer estrategias para organizar los recursos o medidas que se requieran para ayudar en situaciones como esta. Etapa, prevención. Consiste en acciones antes de que ocurra un fenómeno o la situación. Comprende las áreas, identificación del riesgo y reducción del riesgo. Actividades. Coordinar una sesión informativa con la unidad de protección civil del municipio y miembros de la comunidad para conocer los diferentes planes de seguridad que nos competen. Organizar un grupo de voluntarios para dar a conocer la fecha y el lugar de la sesión informativa por medio de volantes y visitas de puerta en puerta. Dar a conocer los resultados del simulacro, errores y aciertos y las recomendaciones en una junta de cierre con los vecinos. Planear en la sesión informativa una fecha para un simulacro general con la ayuda de protección civil. Gracias.